como tercera opción y ya subiendo un poco más de precio tenemos las tarjetas usb igual que las que acabamos de ver ahora pero ya mejores y marcas un poco más contrastadas hay muchas en mi caso es una son blaster la play 3 y la verdad es que estoy bastante contento con ellos la tarjeta anterior esta es de chino que costó unos dos euros dos euros y medio esta ya sube un poco más si queréis mirarlo por internet a qué precio lo podéis encontrar pero normalmente están los 25 y esto ya sí que son tarjeta de audio porque ahora cuando veamos las muestras lo vamos a ver y si que mejora bastante la calidad de audio con las que con las que trae serie el salto de calidad que tenemos si se nota con respecto a las que trae serie tanto el sonido como luego cuando hagamos las pruebas ya veremos en el segundo vídeo cuando hagamos las pruebas de audio sí que los los datos que lo refleja así que se ve que es mejor y aparte de otra cosa que le veo bastante buena es que por lo menos está la sombra este ley 3 te viene con un programa que te lo descargas es gratuito y con él lo puedes configurar es bastante configurable se puede sacar sonidos bastante buenos y como digo en el segundo vídeo vamos a ver muestras de audio y voy a explicar un poco el programita por encima aunque la verdad es que está muy bien me gusta mucho el programa las principales características de estas tarjetas de audio bueno es que graban en dos canales igual que las hemos comentado antes pero ya pasamos de 16 bits a 24 bits y para la frecuencia de mostreo también va desde 44 mil 100 hercios hasta 96 mil hercios o sea te da una calidad ya de audio parecida o equivalente a un speed se que es un poco hay mucho tipo de estudios pero bueno la calidad por características y que se os podéis acercarte mientras que en la otra si os acordabais estamos trabajando en dos canales 16 bits y como a máximo hasta 48 mil con esta llegamos hasta los 96 mil hercios aunque yo no lo aconsejo y entonces podríamos grabar en 44 mil 100 48 mil 88 mil 200 y 96 mil gracias como puntos buenos de positivos de esta tarjeta es que esta tarjeta ya sí que es una tarjeta de audio es externa es portable muy manejable y la calidad de audio es bastante buena o sea te puedes acercar aunque por características es una calidad de estudio realmente yo la ponía como una semiprofesional pero bueno es equivalente a las tarjetas de audio que está vendiendo o beringer y de ese estilo cosas así sencillitas o incluso la lexicon que había hace unos años y esta tarjeta con esto sí que puedes obtener prácticamente la misma calidad a un precio mucho más reducido como segunda característica buena de este tipo de tarjetas es la calidad de una parte de la calidad de audio por supuesto la calidad de construcción no tiene nada que ver con una tarjeta de estas la que hemos visto antes las dos están hechas en china pero bueno esta no tiene ni marca ni nada o sea lo único que pone es ahí sonido 3d y no pone nada más ni marca ni nada es muy muy básica y está de plástico hecha bastante bastante cutrillo vamos y esta en cambio la construcción es bastante mejor se ve todo el cable las soldaduras como está conectado la dureza al material y vamos esta está bastante bien muy buena y como tercer punto positivo de esta tarjeta mencionar de nuevo el programa que viene que te lo puedes descargar desde su página web desde creative la página no perdón de son blaster y desde su página te la puedes bajar es un programa que está bastante bien es gratuito te lo instalas y es plaza en play o sea es enchufar el mismo te lo reconoce y en el segundo vídeo vamos a estar viendo un poco las características del programa y ya veis como es muy 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 útil y muy configurable pues a esta tarjeta la verdad es que muy punto muy pocos puntos negativos se le pueden dar por el precio que tiene diarios unos 25 euros no sé es que muy pocos puntos negativos el único que le podría decir es que el programa que trae es solo o sea es decir solo vas o sea tú cuando tienes el programa lo vas a configurar de una determinada manera y vas a obtener una calidad de audio muy buena pero si luego grabas o trabajas con una fuente o un programa que no es el que te trae no vas a sonar de esa manera sino que vas a sonar de la manera que viene configurada esta tarjeta es decir que ese con la calidad de audio que te proporciona ese programa solo lo vas a obtener si grabas a través de ese programa si utilizas otras cosas no lo vas a poder obtener pues como cuarto y último tarjeta de audio que vamos a comparar vamos a ver una tarjeta ya de audio profesional que se utiliza en los estudios en mi caso es una focu rai de scarlet y focu rai es una marca de de producción bastante conocida es inglesa y bueno con esta sí que vamos a obtener aparte de una calidad de audio genial fantástica es que vamos a obtener muchísimas más configuraciones formas de conectar y vamos a tener muchas más un nivel muchísimos como las características de las tarjetas de estudio o de grabación de home studio vamos a ver que bueno en mi caso es una focu rai de scarlet pero vamos cualquier tarjeta en el mercado que sea a partir del 2015 2016 y ya te viene con unas características que muy parecidas a esta que sería la frecuencia trabaja en dos canales por supuesto bueno dependiendo del modelo que sea obtendrá 2 3 1 4 o 20 canales en mi caso esta tiene 2 entonces trabajan ya con 24 bits o 32 bits flotantes la frecuencia de mostreo va desde normalmente ya digo en tarjetas de audio del 2015 2016 para arriba tiene una frecuencia mostreo de cuarenta y cuatro mil desde 44 mil hercios hasta 192 mil hercios si os acordáis en esta de aquí ya sólo que no conseguíamos conterá en 92 mil hercios y aquí lo duplicamos a 100 mil hercios es decir con estas tarjetas podemos grabar a cuatro mil cien cuarenta y ocho mil ochenta y ocho mil doscientos ciento noventa y seis mil ciento noventa y dos mil esto al final son números yo siempre lo que aconsejo es grabar oa cuarenta y cuatro mil cien oa cuarenta y ocho mil de ahí no paséis porque la verdad es que yo creo es un poco tontería pero como cuando adquirimos una tarjeta de éstas no sólo conseguimos una calidad mayor de audio que principalmente lo que buscamos sino también tenemos con tenemos una conexión con actividad mucho mayor en la cual bueno aquí sólo podemos conectar un auricular y micro estas también mientras tiene una ya profesional podemos conectar auriculares micrófonos micrófonos dinámicos dinámicos de condensador podemos conectar guitarras bajos o sea absolutamente cualquier cosa tenemos los volúmenes diferenciados y para la salida igual podemos sacar tanto podemos conectar instrumentos midi entrada y salida y distintas salidas de entonces no es que consigamos sólo mayor calidad y sí que la tenemos bastante mejor con lo que hemos visto sino que tenemos mucha más excesividad y mucha más conexión conectividad pues hemos llegado al fin de al final de este vídeo espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo sobre todo que no se os haya hecho muy pesado el vídeo y nada después de todo este tostón de datos de números y demás historias os invito a que vayáis al segundo vídeo en el cual ya sólo pondré en muestras de audio veremos cómo graban qué datos tiene y a ver cuáles gustan más ah y y y y y y y y